Good Guys Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tienen, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me queda What I'm not, it's South American, I'm sippin' on a thought of smoking marijuana Girl, let's get the drama, go home up with the hammer Leave with me tonight, wake up with me, man What I'm not, it's South American, I'm sippin' on a thought of smoking marijuana Girl, let's get the drama, go home up with the hammer One, two, three, re-go, re-go T'amo rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie La 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 la, Francia, Colombia, me gusta Freeze! Y Balvin, me di William, me gusta Freeze! Lo DJ no miente, le gusta a vie gente, y eso se fue mon. Jeis! No le bajamos, mas nunca paramos, eso es exports and blames Y donde está arrogante Me va a Roosevelt a dentro Y donde está arrogante Me va a Roosevelt a dentro Y donde está arrogante Y ante, y ante, y ante, y ante, y ante, y ante Y ante, y ante Y ante, y ante, y ante 1, 2, 3, re-go! This has been a Good Guys Network production.